¡Respóndeme! Lo amo. Lo amo, lo amo, ¡yo lo amo! ¡Yo también amo a Van, maldita! Lo amo a Van, más de lo que tú lo amas. ¡No empiezo a perderlo! Pero Van jamás podrá amarte. A él ni siquiera le importas. ¡Escúchame! Con mi altura y mi pecho, yo soy mejor pareja para Van que una niña pequeña, caprichosa, plana y estúpida como tú. Él solo piensa en ti. ¡No olvido! ¡Despierto! ¡Solo piensa en ti! You know All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick and easy. Oh, I'm drowning with...